¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí John Nastic al Aparato. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy no sobre la actualidad de The Last of Us. Dejamos aparcada de momento estas novedades poquitas sobre la serie de HBO. Básicamente porque ahora no hay rodaje exterior activo, no hay ninguna novedad importante al respecto. Esto sí que lo habrá durante el fin de semana, pero este vídeo es un recogido, es una recuperación de la reacción y del primer análisis que hicimos en las últimas horas del tráiler de la película de Uncharted. Este jueves 21 de octubre se ha publicado el primer tráiler oficial de la película de Uncharted que se va a estrenar en los cines mayoritariamente en todo el mundo el 18 de febrero. En España se va a estrenar el 11 de febrero del año que viene. Por lo tanto, película que está a la vuelta de la esquina. Ni tres ni cuatro meses faltan para su lanzamiento y ya hay tráiler. Y el tráiler me ha gustado. Me ha gustado mucho lo que he visto. Independientemente de si Mark Wahlberg tiene bigote, no es Sully, Nathan Drake, Tom Holland no pilla bien. A que no vengas. No pilla bien el humor, no se le ve muy caracterizado. Ahora, si no nos importa, o a mí, si no me importa la barba más o menos poblada de Joel, me importa muy poco o nada que en algunas escenas, al menos la mayoría que hemos visto en el tráiler, Sullivan o Mark Wahlberg no tenga el bigote. Aunque lo va a tener... ¿Aquadilla te importa el bigote de Mark Wahlberg? ¿Te importa o no te importa? ¿Qué? ¿No te importa nada? Tú sudas todo, ¿no? Muy bien, muy bonito. Pues que lo va a llevar, lo va a llevar el bigote en alguna escena de la película porque se le ha visto. Pero de momento no se le ha visualizado ese bigote. A mí me da igual. El tema es que durante la película, y hablan muy bien de ello, tenga buen feeling Tom Holland y Mark Wahlberg. Vamos a ver la reacción que tuvimos ayer en directo en Twitch. Ya sabéis que si os gusta el contenido que hago Twitter, YouTube y Twitch, ayer a las 9 de la noche vimos ese tráiler en directo con toda la gente que se juntó ahí, bastante gentecilla, les interesaba saber qué opinabas sobre la película de Uncharted. Teníamos incluso un infiltrado por el chat. Aku, vas a acabar como Nathan Drake. ¿Sabes cómo acaba Nathan Drake en el tráiler? Cayendo de un avión, sin paracaídas. ¿Quieres acabar tú así? Te vas a gastar 3 de las 7 vidas, ¿eh? No podemos hacer eso, ¿eh? Tienes que guardarlos para más adelante, ¿vale? ¿Te parece bien? ¿Sí? ¿No dices nada? Pues ala, a paseo. Gente, vamos a ver la reacción y el primer análisis y mis opiniones. Estaré encantado de veros en el cajetín de comentarios. ¡Vamos allá! Let's go. ¡El final del 4! Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa. Que no han desaparecido. ¿He visto el final del 4? Oye, la musiquita. Eh, chaval. ¿No eres muy joven para ser barman? ¿No es muy viejo para el baile de instituto? Las escenas que se vieron. Las únicas escenas. De todo lo que hay aquí, ¿por qué el mapa? Siguiendo esta ruta, Fernando de Magallanes quiso dar la vuelta al mundo. ¿Sabes de historia? Es el mayor tesoro no he encontrado. Unos 5.000 millones. Creo que estás aquí. Los típicos puzles. ¿Conoces a mi hermano Sam? ¡Oh! ¡Sam Confirmed! Esto es al final del 4. Si encontramos ese oro, lo encontramos a él también. La Sagrada Familia. ¿Qué dices es este? Soy ya mi... ¡Chloe! Sully no tiene amigos. No sé, porque soy una de ellos. Esa es Chloe, ¿no? Eres coleccionista. Antonio Banderas. Para mí no es un hobby. Mi familia lleva... El malo. Me gusta fortuna mucho tiempo. Demasiada sangre. El malo. Me da que acaba de amenazarme de muerte. No te toques la oreja así. Pareces un idiota. Esto es... Esto es el... Ni idea de quién es tu compañero. Será en Chantar 4. Sueño con esto desde que era niño. Mi hermano Sam me dejó una última pista. ¡Oh, Dios! Esto es lo que vi. Es que la encena de ancha de 3. Es que la encena... ¡Oh! El típico momentum que... ¡Buah! Eso es una idea. No, no. Eso no. Eso no me lo creo. Eso último me lo creo. ¡Oh, eh! ¡Qué susto! No deberías jugar con niños grandes porque te voy a dar en buena deus y en bienvenida. ¿Qué? ¡Oh! ¡Hasta la mierda! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! Me ha gustado mucho, eh. ¡Me ha gustado mucho, eh! ¡Me ha gustado mucho! Tengo que volverla a ver. Tengo que volverla a ver. A ver, a ver, a ver. Tengo que volverla a ver. Hombre, es que tengo que volverla a ver. Uy, uy. Vamos a hacer otra pasada. Vamos a hacer otra pasada con tranquilidad. O sea, han hecho un pre-trailer antes del tráiler porque esto es lo que aparece un poquito más tarde. Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa. El típico momento del inicio de la película, de exploración, tal. Esto me recuerda perfectamente a Uncharted 2, al momento en que Nathan y Chloe van indagando por el templo del Nepal. Esta escena de este estando de Barman y el Sullivan yéndole a decir algo, eran los pocos segundos que se habían filtrado hace meses. Que no son filtrados, que los publicó Sony porque hacían un tráiler de promoción de sus películas. Eh, chaval, ¿no eres muy joven para ser barman? ¿No eres muy viejo para el baile de instituto? Pero la pregunta es, ¿aquí se conocen ya o no? ¿O es en plan... Es... Yo creo que sí. El típico momento de vamos a descubrir... Nos enfrentamos en un museo y encontramos archivos en los que nos permiten seguir investigando. De todo lo que hay aquí, por aquel mapa... Siguiendo esta ruta, Fernando de Magallanes quiso dar la vuelta al mundo. ¿Sabes de historia? Uy, me da la cara que... Me da la cara que... Me da la cara que... En esta película veremos... No los primeros años de Sullivan y Drake, sino que cómo se conocen. Esta frase de... Mmm, ¿sabes de historia? Coño, si conociera a Drake, ya sabría que le sabe de historia. La vuelta al mundo. ¿Sabes de historia? Hostia. Hostia. Y solo de ver... Solo de ver... Solo de ver... A Mark Wahlberg en camiseta de tirantes... Ya me imagino que esta es la casa de Sullivan... Y Drake se cola ahí para algo. Y lo descubre y... En plan... Mmm... No sé, me suena raro. Me suena raro que... Mmm... Sullivan esté en camiseta de tirantes. ¿Sabes de historia? Es el mayor tesoro no he encontrado. Unos 5.000 millones. ¿Qué coño hace Mark Wahlberg si vas a robar algo? ¿Qué coño hace en camiseta de tirantes? Para mí que estaba en su casa durmiendo. Creo que estás aquí por tu hermano. ¿Conoces a mi hermano Sam? Creo que estás aquí por mi hermano. ¿Conoces a mi hermano Sam? Hostia. Antes hablábamos de lo de Sam y diciendo yo que... Hay cosas raras respecto al canon con los juegos. Eso parece, José. Eso parece que hay cosas raras con respecto al... No me han escatimado en... Estaba mirando a ver si hay algún guiño en 3, 3, 4... Esto es el final. No me digáis que han hecho el final de Uncharted 4. El encontrar un barco ahí perdido en medio. Esto es el final de Uncharted 4. No me jodáis. Ese oro lo encontremos a él también. La Sagrada Familia. ¿Habrá algún... Habrá algún... Algún... Algún tesoro escondido en las grandes infraestructuras, en la grande estructura de la Sagrada Familia? ¿Quién narices es ese? Es que es Chloe. 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 ¡Ah, coño! Y este es el Rubius. Y aquí está el Rubius. Y este es el Rubius. Míralo. Ese no es el Rubio. Claro que sí, ¿no? Su Chloe no tiene... Amigos, no sé... Ese es el Rubius, ¿no? Este es aquí. Madre mía, qué triste dice Alberto. Tenemos cameo. Ese es el Rubius, ¿no? Sí, es él. Vale, vale. Es que digo, a ver si va a ser un... Sí, es el Rubius. Claro, pero... Es que... ¿Va a aparecer la película? ¿Va a tener alguna frase y tal? ¿O simplemente es para figurar y para dar promoción? Porque si es un cameo así a lo lejos... A lo mejor cuando llegan estos... No digas más de lo que sabes porque... Porque a lo mejor te pueden meter en un lío. Pero debuzco yo a lo mejor... Al llegar en la escena Tom Holland se choca con el Rubius y a lo mejor comparten medio diálogo. Pero para... Si realmente han llevado al Rubius a hacer un cameo, ¿solo para qué? Para que salga de fondo. Dice... Dice, en la peli salgo en otra escena al lado de Tom. Dice Love Jumex. Que soy una de ellos. Persecución por los tejados de Tom Holland y Chloe. De Drake. Porque a ver, por la ropa... Esa parece Chloe. Por la ropa. Fijaos que lleva un vestido de color rojo debajo. Porque soy una de ellos. Vestido de color rojo y chaqueta negra. Este parece de Tom Holland y este parece a la actriz que hace de Chloe. Y ahí se medio confirma un más, ¿no? Se ve más grande. Bueno, puede ser Tom Holland o su doble perfectamente. Antonio Banderas va a ser el malo. Este es el típico momento de la... De la casa aquella donde hay subastas. Donde van en Uncharted 4. Para mí no es un hobby. Ahora he caído. No. No será... No será Nadine. No será Nadine. No será verdad. No será Nadine. Es que por... La Miss Ross. Nadine Ross. Es que por... Por escena. Está él camuflado vestido de sirviente porque parece que van a robar a la subasta. Es verdad que están... Han hecho un recorte de un montón de escenas de los juegos. La escena de la subasta. La escena del avión. Las persecuciones por el tejado de Uncharted 3. Claro, es que a ver. Los videojuegos son muy películas. Los brazos la delatan. Correcto, Kumai. Los videojuegos son muy películas. Han hecho la película basándose en escenas del videojuego. Uf. Nos vamos a tirar toda la película ahí, eh. No se ha comido mucho la cabeza con el director, dice Erginx. Pero sí que parece Nadine. Sí que parece Nadine. Mi familia lleva buscando esta fortuna. El final de Uncharted 4. El momento... Es que parece Nadine la que lidera el ejército de los malotes. Ya, bueno. A lo mejor en la película no se llama Nadine. Se llama Braddock. Sí, a lo mejor en la película... Lo ponen y me ves. Hay un personaje que se llamaba Braddock. Pero a lo mejor no van a repetir el nombre de Nadine. Van a llamarle de otra manera. Pero aún así, todo se ha dicho, Nadine conoce a Sullivan y conoce a Drake de antes de Uncharted 4. Los conoce de... Bueno, conoce a Sullivan. Conoce a Sullivan y ha oído hablar de Drake. Y este se parece el típico de esto de los malotes. Los dos comandantes jefes. Luego los dos fuertotes. Luego el típico inteligente. El tonto que estará por ahí detrás. Lo típico... Un poco típico tópico. Una mucho tiempo. Bueno, a ser Barcelona esto. Aquí supongo que están diciendo... Ahí, el típico puzle de la iluminación del sol. Allí, no sé qué. Oh, demasiada sangre. Me da que acaba de amenazarme de muerte. A ver, claro. Si estás disimulando, que hablas con alguien, te pones así. Normal. Saben que estás hablando con alguien. No te toques la oreja así. Pareces un idiota. Hablan muy bien, hablan muy bien del feeling entre Mark Wahlberg y Tom Holland. Entre Nathan Drake y Víctor Sullivan. No tienes ni idea de... Y esta es Nad... Es que es Nadine. Ay, es Nadine. Es que es Chloe. ¿Quién es tu compañero? Dentro del barco. Este es el momento en el que se hizo la primera fotografía oficial de Tom Holland como Nathan Drake. En esta... ¿Lo veis? Este es el típico momento en el que seguramente él no estaba cómodo o no estaba satisfecho con su actuación. Estaba más pendiente de coger bien la cuerda, de apuntar, más que de interpretar. Sueño con esto desde que era... Es que... Buf... Era niño. Mi hermano Sam me dejó una última... Uh, el típico momento, vas a morir. Sueño con esto desde que era niño. Salud. El típico momento, vas a morir ahogado. There is a whole wall you haven't seen, but you will promise... S, Samuel. Oh. 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 Es una carta de su hermano. Ah, Tate. Tate. Mi hermano Sam me dejó una última pista. Mi hermano Sam me dejó una última pista. Una última pista que descubre al recoger su postal, que por cierto se la envió desde San Sebastián. Y le habrá puesto zumo de limón o algo así, que con el calor sale la letra. Una última pista. Porque si os fijáis está con el mechero debajo, calentando, porque aquí va a aparecer unas letras. De... Ar... Tal. Sam le dejaría escrito una última pista en la tarjeta y él descubre que dándole calor se sale el mensaje. Eh... Hola, huevos, ¿qué tal? Es que no se acaba de ver del todo. De... De no sé qué. Ar... Arendt. Arendt. ¿Puede Arendt? Como are not. Mi hermano. Pero no se ve más, no se ve más, no se ve todo. No Sam me dejó una última pista. Un... Un... Una tarjeta... Tarjeta postal España, eh. O sea, detrás ponía San Sebastián. La postal desde España, sí, sí. Es... Se la envió Samuel Drake desde España. O sea, Samuel se la envió desde España. Por lo tanto, esta película es previa a los hechos, si nos situamos en el canon oficial de la saga, que bueno, me da la cara que se lo están pasando en la película, se lo pasarán un poco por el arco del triunfo. Estaremos hablando de él, Drake, pre-Panama. Mi hermano Sam me dejó una última pista. Qué bueno, no me esperaba lo de Sam, eh. No me esperaba lo de Sam. No me esperaba lo de Sam. Tom Holland tiene que estar forrado, dice, Goy, hay un mundo entero que no has visto, pero lo harás, te lo prometo, eso dice... Ah, pensaba que me decíais el... Pensaba que me decíais el texto que no se veía. Sí, sí, there is a whole world, hay un mundo entero que no se ha visto, pero tú lo harás, prométemelo. Ese, punto, Sam. Claro, ¿por qué no pone Sam Drake? ¿Por qué no firma como Sam Drake? Pues porque seguramente estará huido de la justicia. Si fuera su hermano le pondría tal. Está oculto de, por algún motivo. Mmm... Ah. Mmm... Ah. Mi hermano Sam me dejó una última pista. Será que me decíais que trabujero a lo que se pone en el otro lado, en lo que sale del zumo del limón. Vamos a llamarlo así. El típico momento de... Meto un... Meto el crucifijo que he estado buscando en un sitio y lo giro. Para abrir una puerta secreta. Que la puerta secreta es esta. ¿Estos quiénes son? Parece que esta es Chloe por las pulseritas. Y este es Holland. Vale. Y entonces van a parar a las catacumbas que hemos visto al principio. Van a parar a las catacumbas en principio. Vale, 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 vale. Está guapo un camión de North North por ahí a lo Stanley. Es que lo va a ver. Estoy seguro, Catalina. Hostia, y al abrir el tal salen las flechas de... Vale, sistema de seguridad, perfecto. El avión que se vio sobrevolando por Girona. Por... Por... Ah... Uncharted... Rodaje... Girona. Eh... Lloret de Mar... Uncharted a Lloret de Mar. El puna, güey, es este... Recuerdo una imagen de... Aquí, no, a Collirá, no. Ya con... Recuerdo una noticia. Creo que fue este medio. La cala de Saboadella, escenario del rodaje de la película de Uncharted. O sea, la cala... Fijaos. Fijaos que estaban simulando una playa... Esto se simulaba ser una zona del... Típica isla paradisíaca del sudeste asiático. Pero recuerdo que había una película... Ay, que había una película. Que había un... Una imagen en la que se veía a lo lejos... Como... Una imagen o un vídeo... En la que se veía a lo lejos... Volar un avión por encima de la... Territorio de Girona, ¿no? Y es este avión. Es este avión el que se dio grabando... El que se dio sobrevolando aquella... Aquella zona. Dentro del... Dentro del avión... Chloe... Los malotes yéndose a tono de culo... Esto es... Es que es Uncharted 3. Quizá lo que más me ha chirrado de la película... Es algún efecto especial aquí, ¿eh? Alguna CGI aquí me ha chirriado bastante. Esta, mira... Teniendo en cuenta... A ver, debería tener mucho más movimiento el cuerpo... Porque, coño... Está en un avión... Volando a la velocidad del avión y... Y ahí solo se le está moviendo un poquito el pelo. Esto me chirría... No me chirría tanto esto, a ver. Esto... Es que esto es puro... Es que esto es puro Uncharted 3. Esto es puro Uncharted 3. Ahí le has dado, Catarino. Los saltos son... P.T. Kander. Ahí le has dado. Esto... Esto... Esto está muy guapo. Esto está muy guapo. Esto es Uncharted total. Y es que han recreado hasta... Han recreado hasta las... Las rejas que sujetan los objetos. Eso está muy guapo. Aquí... Esto es el CGI que me chirría un poquito. Los saltos son un poco P.T. Kander. Este aún... Este momento... El típico momento de Uncharted 4. En el que el enemigo se iba tomado por culo golpeado por una caja. El peor momento del tráiler para mí es este. Este... Esto... Esto no me lo creo. Esto no me lo creo. Vale que será solo un segundo del filme. Pero este salto así... No me lo creo. No hay inercia. No, 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 no. Y eso es lo que no me creo. Del tráiler lo que menos me ha gustado ha sido eso. Y aquí sí que se puede... Yo pensaba que veríamos el Hot Wheel de Sullivan. Pero no. Bueno, a lo mejor sí. Este en la peli. A lo mejor sí que vemos el... El coche, el jeep de Sullivan. A lo mejor sí. Y este es el momento en el que más he visto a... A Nathan Drake. ¡Qué susto! No deberías jugar con niños grandes. Porque te voy a dar en buena deusia bienvenida. En buena deusia bienvenida. Y aquí el... ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Que es la típica escena del malote dentro del avión. O sea, es que la escena del avión parece que le han recreado tres... Eh... Le han recreado igual, eh. O sea, el momento en el que Drake intenta abrir el cuadro de luz y viene el malote y le dice... Eh, ¿qué pasa? Y le pega una hostia y entonces empieza a abrirse ese doblaje. Y dices, bueno, a ver, para doblajes, culos. La típica escena de una catacumba. Creo que aquí es cuando están Sullivan... No, Chloe... Chloe y Drake cuando bajan unas catacumbas. Puede ser. Esto es una pizzería. ¡Hostia! Tenemos... Tenemos escenas de pelea entre Drake y la nonadine. La... La Braddock. La nonadine. Tiene pinta que sí, ¿no? No, es Sullivan. Es Wahlberg. Es Wahlberg. Es Wahlberg. Es Wahlberg. Es Sullivan con... Es Sullivan con... Con la nonadine. El... El típico... Lo quiero escuchar en inglés. El típico... Oh, crap. El oh, mierda. Es tan característico de Drake. El oh, crap. El oh, mierda. El oh, mierda. De aquí, ¿cómo carajos se salva? Pues supongo que como en el videojuego, cogiendo alguna caja de estas que habrán quedado sueltas en el aire. Porque aquí ya no quedan... Aquí ya no están los... Aquí ya no está el cargamento colgando. ¿Por qué te voy a dar en buena deus y en bienveniden? ¿Qué? Aquí... Fijaos, 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 fijaos que aquí el cargamento ya está por detrás. Ya la han dejado caer, ya se ha separado y ya... La carga del avión está dispersada. Se supone que Tom Holland pues irá volando alguna de esas cajas y como en el videojuego se agarrará una caja con paracaídas, abrirá el paracaídas y caerá. Activando el paracaídas de una de las cargas seguro. Es que tiene... Es que no hay otra. No hay otra, Gloria. No hay otra. No hay otra. El gancho para volver. Dice como hay. Mierda. Eso no me ha convencido tampoco. Y seguramente... Y seguramente ahí vaya a caer pues a la típica isla de Uncharted 4. Y... 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 Acaba el tráiler con un... Y tenemos un videojuego que saldrá por las fechas. Tendremos un videojuego que saldrá por las fechas. En términos generales creo que mi cara es bastante definitoria del tema. A papá le gusta esto. A papá le gusta esto. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho y confirmo un poco las sensaciones que decía antes de verlo. Es una película muy fanservice. Es una película que saca lo mejor o lo más espectacular, lo más peliculero de los videojuegos. Para... Para... Impactar. Para llegar al espectador. Lo verán con los mismos ojos aquellos que vengan de los videojuegos a aquellos que vengan de cero. Es decir, los que vengamos del videojuego seguramente veremos la película y diremos... Hostia, esto es Uncharted, qué guapo, lo mejor de los videojuegos, tal. El que no venga de nuevo a la película, el que venga de nuevo y no haya visto nada de los videojuegos dirá... Joder... Cuanto todo, ¿no? Qué hollywoodiense todo, ¿no? Un avión que se estrella, una caída, se coge en el aire, que es increíble. Esto es increíble, esto no se lo cree nadie. Oye, un coche que sale volando, alguien que la atropella, ese salto no me lo creo... ¿Sabes lo que quiero decir, no? En plan, la gente puede ver la película y diga... Uy, que irreal es todo, es todo demasiado bombástico. Exactamente, Mario, dirán, ¿cómo se flipan? Claro, porque los que tenemos el videojuego, ese nivel de flipamiento ya lo tenemos asumido, interiorizado. Lo tenemos ya... Sabemos que es Nazan Rey, que le pasa de todo y que siempre, cuando las cosas van mal, siempre pueden ir a peor. Le pasará eso que comentábamos al espectador nuevo, al nuevo espectador. A ver, gente, que os leo, espero no ser pesado y te lo he enviado varias veces a Milo que... Es que claro, no, pero es que no he leído el chat hasta ahora, John. A mí lo que más me ha gustado del tráiler es que se menciona a Sam y no me lo esperaba para nada yo, ¿eh? Y me gusta que sea un personaje importante, que no hayan optado por eliminar el personaje de Sam Drake y podamos saber más de Sam y Nate. Bueno, no sé yo si sabremos más o no, pero que está ahí, que es canon dentro de la película. Y otra cosa que me ha gustado es que mantienen el crap, o sea, el mierda, estamos en el mismo barco ahí. Sigbo dice, más que un cameo del Rubius, yo esperaba un guiño al Buka Pintu. Uff, buka Pintu. Podría meterlo de alguna manera, pero ya lo veremos. Sí, hay otro vídeo detrás de las escenas, sí, ahora lo veremos, pero déjame leer un poquito los Jumex, leeros a vosotros. Hola, Spike, ¿qué tal? Que no te he dicho nada. Dice, peli tiene muy buena pinta, pero repito, el director, dice, Ergin no se ha comido mucho la cabeza. Es que ha cogido los cuatro juegos y los ha mezclado todos, ha sido una mezcla de todos. Esperaba una historia nueva. A ver, la historia es nueva, pero al ser la primera película de Uncharted, supongo que quieren ir un poco, y con los problemas que ha tenido la película, que ha sido como el parto de una burra. La película se empezó a gestionar antes del lanzamiento de Uncharted 2, hablamos de 2009. Tuvo seis y siete cambios de directores. En un principio, Mark Wahlberg estaba siendo casteado, haciendo un casting para hacer de Nathan Drake, y pasó tantos años del inicio del casting a la realización de la película al final, que Mark Wahlberg ha pasado de ser Drake a Sullivan. O sea, bah, es una película que ha tenido muchos problemas. Supongo que habrán querido ir un poco a Sobreseguro. Y Sobreseguro es haciendo una película muy hollywoodiense, muy efecto especial, muy ida de olla, y una muy fiel al videojuego, para que los seguidores del videojuego no entren con mal pie. Si la película tiene éxito, seguramente habrá una segunda parte. En esa segunda parte, seguramente tendrán más margen para distanciarse de lo que ha sido el videojuego, para hacer cosas nuevas. Pero sí que es verdad que aquellos que os esperabais algo totalmente nuevo respecto a Uncharted, os va a sonar mucho a los videojuegos. Os va a sonar mucho a los videojuegos. Hemos visto, y ahora primero veremos el Behind the Sins y luego volveremos a ver el trailer, pero hemos visto escenas que nos evocan a todos los videojuegos. A todos los videojuegos. Pero claro, es que han habido cinco videojuegos de AAA, por decirlo de esta manera. Con el de Vita 6. Ha habido muchos videojuegos y ha habido mucha lluvia de ideas. Y no te digo que sea difícil innovar, pero sí que, carajos, muchos palos los han tocado y es difícil que muchas cosas que hicieran no nos recordaran. Qué milagrosan, joder, si parece que ha estudiado el perro. Duin, dice Groggy, estoy viendo el de detrás de las cámaras y la quiero ver ya. Vale, ahora vamos a ver el de detrás de las cámaras. Beatriz dice, supongo que como la peli no iba a ser una réplica de ninguno de los videojuegos, decidieron hacer una historia con un poco de cada uno. Si hacen otra peli en el futuro quizás será todo nuevo. Estamos en el mismo barco, Beatriz. Insisto, yo creo que han ido a algo sobre seguro siguiendo lo del videojuego. Porque así te aseguras que le puede gustar al público general y que le va a gustar a los del videojuego. Si la película tiene un éxito y tiene margen para hacer una segunda parte, a lo mejor ahí van a romper un poco con los márgenes. Que puede ser algo que pase con The Last of Us, ¿eh? Puede ser perfectamente que la primera y la segunda temporada de The Last of Us sean más o menos parecidas al videojuego. Y que en la tercera temporada, si existe, en lugar de hacer The Last of Us parte 2, se inventen tramas nuevas, completamente nuevas, personajes completamente nuevos que estarían dentro de esos cuatro años entre el primer The Last of Us y el segundo. Y eso daría, una vez acabado la trama del primer juego, daría margen a los creadores para hacer cosas nuevas. Con Joel, con Ellie, con Jackson, con tal... Para hacer cosas nuevas. Dos primeras temporadas sobre raíles, sobre una historia que sabemos que funciona y cuando ya tenemos a la gente enganchada, entonces hacemos... Pues puede ser que lo mismo hagan con la película. Hostia, la banda sonora de... De Uncharted, de... Diría que era Uncharted 2... No, de... Ay, ahora no me acuerdo. A ver, están rodando delante de una cámara y pueden estar actuando, pero se nota que pueden tener buen rollito estos dos. ¡Uh, una escena nueva! Pues bien. Joaquín, bueno. Así que solo una pequeña charla. Sí, soy, soy, ¿no? Yo juego a Nathan Drake. Es un resuficiente, lento, lento, con su rido, vive para aventuras y él es el gran combate de todo el mundo. Yo juego a Sully, a Nathan el contato de una bella, en joven y mucho más manteica. Bueno, vieja, sí. Pero realmente, los dos trabajan juntos. Ellos solo funcionan. ¿Puedes mover casi más lentas? Ya tengo que hacer un buen hilo. En Uncharted, Nate y a Sully van a las heridas más increíbles ventanas. Debe ver a algunos de los lugares que viajamos. Momentos de humor en momentos de acción Es típico de Uncharted Música de Uncharted 4 ¿Qué coño hacen todos luchando entre sí? ¡Uh! ¡Sullivan pilotando! ¡Uh! ¡Pilotando! Eso es un helicóptero Eso es un helicóptero ¡Hombre! Sullivan tiene nociones de... Tiene nociones de... De nado ¡Ay! De nado Y digo yo ahora, de pilotaje ¡Uh! Que está ahí pilotando un helicóptero ¡Oh! Esto me gusta Esto me gusta Hay pequeñas imágenes que no están metidas en el... En el trailer oficial Pero ahí no me digas... ¡Ay! 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 ¡No me digas que me emociono! ¡Hombre! ¿Lo estás viendo este? ¿Lo estás viendo? ¿No? ¿Lo estás viendo? ¿Este? ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Aquí veis a Mark Wahlberg Sullivan en lo que se supone que es un helicóptero Fijaos que aquí tiene la puerta... La puerta lateral del supuesto helicóptero Tiene la forma de un helicóptero Luego seguramente esto será más decoración que otra cosa Pero esto es helicóptero No es de esto de un avión Es un helicóptero En ese momento de la fuente Toem cae al agua y Sofía a escapar con el vehículo ¡Ah! ¡Hostia! ¡Spoiler! ¡Lof Yumex! ¡Atención, spoiler! ¡Atención, spoiler! Claro, es lo que tiene que haya alguien en este chat Que es un auténtico lujo Es un placer, Lof Yumex, que estés aquí, tío Que parece mentira, pero es que lo tenemos que decir con la boca bien abierta Es que tenemos a uno de los integrantes del rodaje en el puto chat Y él ha estado en ese rodaje Dice, en ese momento de la fuente Tom cae al agua Y Sofía a escapar con el vehículo Perdón, no hablo No hablo más No, ten cuidado porque como haya aquí alguien El señor Sony, como se pase el señor Sony por aquí Diga, este dice que es este Llamadle y metedle un multote del copón Ya está, no digas nada, no digas más No digas más No digas más No digas más Además, al inicio del vídeo se ve que aparece Con una carga del avión ya en el océano o en el mar Venga, vamos a ver ¡Gracias! Gracias por ver el video.